Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo mis compritas en este Black Friday de cosmética y maquillaje porque ha habido un poquito de todo, las cosas como son. Aquí una que no iba a pecar nada, pues al final... Bastantes cosas. Así que nada, si os interesa ver todo lo que hay aquí dentro en estos tres paquetes, quedaros que empezamos. Lo primero, primerísimo que compré fue la semana previa al Black Friday porque todos sabemos que el viernes negro es un viernes. Lo que pasa que aquí llevamos haciéndolo ya como todo el mes. Todo el mes de noviembre ha sido el Black Month, después la semana era la Black Week... Total, que todo eran ansias por todas partes. Bueno, pues la semana del Black Friday, previamente, o sea, el pre-Black Friday, en Beauty Bay tuvieron descuentos del 30% en muchos productos de tratamiento, cuidado de la piel. Y como yo estoy con mis brotes de granos fatal, decidí cotillear a ver qué había por allí y ya de paso, pues si veía alguna otra cosa que me llamara la atención, pues darme algún caprichín, aprovechando el 30%. Y bien, os enseño. Por un lado, me compré estos dos productos de aquí, que son de la marca Alfa. Supongo que algunas de vosotras habéis escuchado hablar de esta marca de skin care. Yo, algo sí, y por lo que sé, es bastante efectiva y funciona bastante bien, aunque no es muy económica, ya os lo digo. No he abierto nada, así que lo voy a abrir aquí todo con vosotras. Aquí todo en directo, maravilloso. Por un lado me cogí esto de aquí, que es el Clear Skin Daily Face and Body Wash. Es un limpiador facial, aunque veo que pone que sirve para el cuerpo. Está indicado sobre todo para el tema de granitos, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, y lo cogí precisamente con esa intención, ¿no? Pues para limpiar bien la piel, que me ayude a controlar el exceso de grasa, aunque realmente grasa, grasa tampoco tengo mucha. Yo lo que tengo son granitos ahí, hormonales horribles. Y bueno, pues para intentar que no se expandan cuando nos sale algún brote, controlarlo bien, que desaparezca antes, que no sea muy aparatoso, todas esas cosas. ¡Oh! El packaging es buenísimo. No había tenido nunca ningún producto de esta marca, así que a ver cómo va esto. Vale, viene así, con su tapón, el dispensador. ¡Dios, qué bien huele! Vale, es que lleva eucalipto. Eucalipto y creo que también ponía árbol de té, ácido salicílico, bueno. Ingredientes que para problemas como estos son bastante favorecedores. Vienen, ¿cuánto viene? 200 mililitros. Esto normalmente ronda los 40-39 euros y a mí me salió por 27,47. Súper bien, aproveché además, viene un montón de cantidad, con lo que genial. Ya os contaré cómo me funciona. Y después de la misma marca me compré esto de aquí, que es el Clear Skin Blemish Control Gel. Es un producto para tratamiento de granitos, para usarlo de forma puntual. En plan, te sale un granito que no te esperabas, pues quieres ayudar a reducirlo cuanto antes, que no se expanda y que no vaya más, ¿no? Pues algo tipo esto. Kiehl's tiene algo parecido, que me funcionó muy bien. De hecho, podía haber aprovechado el Black Friday para comprarlo. Pero, oye, este lo vi a un precio que estaba bastante bien. Sí que es verdad que solo vienen 20 mililitros, pero bueno, para lo que es, yo creo que está bastante bien. Lo mismo, tiene unos ingredientes similares al gel que os he enseñado. De hecho, va como en la misma línea para el tratamiento del acné y demás. Y pues eso, te sale un granito o lo que sea, tú lo aplicas en el granito. Sobre todo por las noches, lo recomiendan porque así como que hace más efecto durante la noche. Estás, que no te tienes que maquillar ni ponerte nada encima, ¿no? Tienes la piel limpia, te aplicas esto y arreando. Ya lo probaré porque no lo he utilizado nunca, pero promete, la verdad. Espero que funcione. El precio de esto fueron 11,87€ y normalmente ronda unos 16€. Así que, bastante bien también. Y por último, el caprichazo que me pegué en Beauty Bay. Tenía muchas ganas, estaba en mi wishlist. Se trata de esto de aquí. Es un iluminador de Jouer en el tono Citrine o Citrine, o como queramos llamarlo. Pero, normalmente valen estos iluminadores unos 22€, 20€, 23€ y a mí me salió por 14,87€. Es una monada. Bueno, no sé si vais a ver porque tiene un packaging así muy brillante y lo refleja todo. Pero el iluminador... ¡Oh, qué bonito! A ver si puedo haceros un swatch. Es más, os voy a hacer un swatch... ¡Oh, es súper suave! Mirad. Es súper bonito, me encanta. ¡Qué bonito! De hecho, no llevo iluminador, creo. Y si llevo, apenas me queda. Me lo voy a poner. Como nos gusta estrenar cosas en directo. Es muy bonito. A ver, es brillante, en plan, o sea, es un iluminador, pero no se ve así muy chillón. O sea, es bastante natural y sutil. Y no se le ven tampoco partículas de purpurina ni cosas raras. En fin. ¡Uy! Casi lo mato. Terminamos con Beauty Bay y paso a un pedidito que hice a Glamtown. En Glamtown tenían descuentos bastante interesantes. No eran los típicos que vimos en algunas webs que dices, bueno, estos descuentos me los vais poniendo durante el año, ¿no? 3x2, 2x3, 4x3, 4x2. Ni descuentos, pues que no pasaban del 20%. Y me dio por cotillear Glamtown y vi unos descuentos que fue como... Voy a pecar. Y aquí sí que veréis un producto que estaba en mi wishlist del vídeo que visteis hace unos días, del anti-haul y wishlist. Bueno, yo ahora os lo enseño todo. Como veis, siempre viene todo súper bien empaquetado y protegido. Y aquí me han regalado... Oh, un cupón de 10% de descuento en mi próxima compra. Válido hasta el 22 de mayo. Estupendo, Glamtown. Gracias. Total, ¿qué me compré en Glamtown y por cuánto? Vamos a ver. Por un lado me cogí la prebase de sombras de Milani, que tenía muchas ganas de probarla. Y siempre me quedo con las ganas de cogerla y es como... Ya la cogeré, ya la cogeré. Y al final no la cojo nunca. Pues dije, venga, esta es la mía. Es pues eso, una prebase. Aquí pone que es el tono nude chair, pero creo que solo hay este tono, no hay nada más. Que se ve que tiene un tono así piel muy sutil y que funciona bastante bien. Normalmente ronda los 6-7 euros aproximadamente. Y me costó 5,31 euros. Así que aprovechado. Y vienen 9 mililitros. Después me cogí esta paletita de aquí. Es de las Reloaded de Revolution. Exactamente esta es la Iconic Fever. Tiene unos tonos así también muy cálidos, muy neutrales. Y con algunos rosados y moraditos apagados así muy bonitos. No sé, me parecen preciosas. Como ya sabéis, esta línea de paletas de Revolution está genial. Yo tengo la Velvet Rose y me encanta. Y estas paletas valen unos 5 euros o así, más o menos. Y me salió por 3,99. Súper bien, oiga. Y bueno, por lo que fui a Glamtown realmente, ¿vale? Fue por una paleta que ya os dije en ese vídeo anterior que me la compraría seguramente. Me llamaba mucho y los tonos son básicos, pero preciosos al mismo tiempo. Yo soy muy básica, muy neutral, pues es lo que tiene. Ya en su día compré en la misma página la paleta de Milani Most Loved Match. Vale, esta paleta de aquí que me encanta. Pues yo he querido comprarme una de las nuevas y me cogí la Soft and Sultry. Tienen una también en tonos así morados, rosados, pero al final es como ya muy repetitivo lo que está en tendencia y ya me cansa. Y fui a algo básico que vais a decir, pues si no tiene nada de esa paleta, bueno. Pero a mí me encanta y me parece preciosa. No tenía ninguna así básica, compacta, pequeña y que sé que me iba a salir de buena calidad como esta. Y normalmente valen 25, 24 euros. A mí me salió por 17, 17,49, ¿vale? Y es esta preciosidad de aquí. ¿Que es una paleta muy básica? Sí, pero tiene aquí estos tres tonos brillantes preciosos. Eso sí, la otra era de tonos mates. Esta combina tonos brillantes con tonos mates. Tiene un negro ahí súper, súper negro. Yo no sé. Ya os haré swatches y cosas bien hechas porque la quiero fotografiar así sin estrenar. Oye, manías de vlogger, permitidmelo. Pero vamos, ya os digo, tiene unos tonos chulísimos para ser neutral, básicos, que no necesitas ninguna otra paleta. A la vez esta puede complementar a otras paletas para viajar. Es que yo me la tenía que comprar y aquí estoy. Y por último, lo último que compré, que esto fue un pecado de última hora que se me giró la cabeza. Tenía muchas ganas de probar unas sombras en crema, las de la marca Mina Cosmetics. Hace mucho tiempo me contactaron y me mandaron algunas cosillas de la marca que me gustaron. O sea, algunas cosas de las que probé me gustaron. Pero a mí no me mandaron en su día las sombras en crema. Y por compañeras he visto que van súper bien, son preciosas, bueno, de todo. Y me quedé ahí con la espirillita en plan, ay, yo también quiero probarlas. Y en el Black Friday pues hicieron un 30% de descuento en la web. Y gastos de envío gratis, si no me equivoco. Así que cogí pues dos de las sombritas, que vienen aquí dentro también súper bien envueltas. Lo que yo ya le he quitado todos los plasticuchos. Y aquí me han dado como un billete de avión, que pone 15% de descuento en tu próxima compra. Toma ya, súper bien. Mira, si me gusta, me haría con algún tono más y con descuento ya. Bueno, me cogí estas dos, que vienen con su cajita. Una es el tono... no lo veo, porque no me acuerdo. Ah, mira. Una es el tono 313. Es, pues, tal que así. Como un... Ay, es que está tan bonita. Guau, son súper cremosas. Es como muy, muy gel, no sé. Mira, este es el tono 13. No sé si lo podréis ver, si no ya os pondré algún zoom. Tono 13 no, 313. Y luego, la otra, que es más rosada, es la 312. Es como un rosado apagado, parece mucho más brillante y reflectante. Guau, ya ves. Mirad, la de este lado es la 312 y esta la 313. No sé si lo podréis ver, espero que sí, pero son... Eh... Preciosas. Normalmente creo que valen unos 12,95 estas sombras. Y a mí me salieron las dos... No sé si es que la envío gratis, sí, creo que sí. Las dos por 18 euros con algo. No me llego ni a 20 euros. Así que... Súper, súper bien, ya os digo. Tienen una pinta y son... No es la típica sombra en crema que es un poco durita y frotas un poco el dedo, ¿no? Para coger el producto. Sino que es como... En crema, pero realmente cremosa. O sea... No llega a ser líquida, pero tampoco está... Con una textura así dura. Sino que es como un gel. No sé, pero tiene una pinta increíble. Y los tonos... Los tonos son preciosos. Y nada más, estas han sido todas mis compras y pecaditos del Black Friday. Espero que os haya gustado. Y si os llama la atención algún producto, no dudéis en preguntarme o decirme... Oye, queremos una reseña de los productos de rostro, de la paleta, de las sombras... Yo qué sé. Lo que queráis, me lo pedís aquí abajo. Y cómo no, por favor, explicadme si habéis pecado también con algo. Si solo habéis comprado alguna cosilla de necesidad. Yo también aproveché para comprar algunos regalos de Navidad. Todo se ha dicho, no solo para pecar. Porque la verdad que en eso sí que me va bastante bien. Y así ya me quito los regalos de en medio. Y lo tengo todo listo para Navidades. No sé, contadme todo lo que habéis hecho en este Black Month, Black Week, Black Friday. Y nada, yo os leeré encantada. Os mando un besazo. Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Chao.